¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sigue, billetes! ¡Sigue! ¡Vete para adelante! ¡No te quedes atrás! ¡Un minuto y pico! ¡No mete las pelotas! ¡No las mete! ¡Eh, qué refiere esta! ¡Vamos! 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 ¡Vaya, ese pago está el huevo entero! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, LEC! 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 ¡Vamos! ¡Wow! Le dejó que se explotara también. ¡Ticú! ¡Chucha! ¡Baja un chumada, chochi! ¡Eso es! ¡Chucha! ¡Eso es! ¡Chucha! 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 ¿Qué pasó? ¡Haya! ¡Haya! Gracias.